Los carros vienen, uno tiene que esperar que pasen los carros para poder pasar, si no, uno no puede pasar. El impedimento del pase en una curva del centro poblado La Capilla del distrito de Tate se está produciendo, dado que existe un desmonte con restos de materiales de construcción que están siendo un obstáculo para los moradores que circulan a diario con sus menores. Este es de llave de la señora, de aquí de la sierra, pero es que nadie necesita que haga sus cosas, que haga su casa, se construye, pero apenas tenga su oportunidad de llevarse sus desmontes y se los lleve, no de dejarlo tanto tiempo. Es necesario señalar que a causa del problema en la zona, los moradores han observado la reducción de la vía. El costo de la vía no está como debe de ser. Acá también hay gente que está construyendo, pero está bien que esté construyendo, pero tienen que tener limpia su... Pero de botar los desmontes en otro lugar, en otro espacio adecuado. En otro espacio adecuado, donde no ofenda a la gente y a los carros. A veces pasan carros, pasan corriendo, embalan aquí a veces y da miedo porque también hay criaturas que cruzan y eso hay que ver también. Nosotros como ciudadanos estamos pidiendo eso de ahí. No es por molestar a las señoras sobre el desmonte, pero hay que ser también precavidos. Yo tenía también mi desmonte, no desmonte, sino material allá afuera de mi casa. Hoy me hacían problemas y ya tuve que regalar el desmonte por otras señoras que necesitaban, por fin de que se lo llevara y me dejara limpio también ahí afuera, de mi lado mío, para que los carros pudieran pasar bien, pues porque a veces no pasan bien. Para que la calle esté limpia, pues, y no vea cómo está, mira, ahí. Todos, todos, también todos tenemos derecho a construir, pero siempre y cuando, pues, esos desmontes que se los guarden en un sitio donde ya tengan espacio para ponerlo, y que la pista esté libre, porque son para los carros, porque los peatones también se pasan. A veces porque hay que ir a llevar a los niños al colegio, irlos a recoger. Uno viene a veces con los niños así caminando, porque a veces no tienen dinero para venir en mototaxi desde allá afuera hasta acá, y a veces venimos caminando y hay que esperar que pasen los carros para poder pasar uno y eso no debería de ser. Por tal motivo exhortaron al alcalde del distrito de Tate a que se ejecute el retiro del desmonte y que los ciudadanos de la zona no sigan viéndose perjudicados por el inconveniente causado debido a la negligencia de otros pobladores. Por ejemplo, el alcalde no veo que no, yo no lo veo por acá, así nomás desde la fecha que ha entrado a la municipalidad, pero yo no lo veo por acá, ni, ni, como yo tampoco no lo ocupo a veces nada más para pagar mi autovalúo y es lo único, y a veces tampoco no lo ocupo para otra cosa, pero eso se ve muy feo, eso yo le pido al alcalde que haga gestiones, de que esté limpio, vamos a estar en un colegio, miren el colegio que están haciendo, un buen colegio, vamos a estar y vamos a estar así, así de basura. No puede ser feo, debe de tener ya las cosas limpias, ya no debe de haber cosas así como están, por eso que, no sé como, aquí el colegio puede estar en todo esto de acá, miren, todo ese chatarro, el señor debe de, si tiene un espacio, otro sitio donde está, debe ponerla, porque quede limpia su casa para bien y se vea una buena imagen de su casa.